Muy buenas tardes, quiero agradecer la presencia de los presidentes municipal de la región centro sur del estado de Chihuahua, licenciado Martín Fuentes Cardiel y su señor esposa Francisco López de Fuentes, presidente municipal de Rosales, el ingeniero Julio César Muñoz Reyes y su señora María Jesús Pizarro de Muñoz, presidente municipal de Saucillo, igualmente el profesor Salvador García Esquivel y señora Ana Luz Tarango de García, presidente municipal de Meoqui. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente a nuestro recaudador licenciado como en Alza y Esteban Luján. Como siempre lo hemos dicho, desde la primera vez que visitó estas tierras de liciencias, a su segunda casa, a la señora Bertita Gómez de Duarte, a su hija y a nuestro señor gobernador licenciado César Duarte Jaques. Sean ustedes bienvenido a Alicia Chihuahua. Yo estoy seguro que las mamás de liciencias y las mamás de la región están muy contentas por esta fiesta que les ha preparado usted, señor gobernador, a todas las reinas de esta región centro-sur de delicias de Chihuahua. A todos ustedes, qué bueno que vinieron y que nos están acompañando para pasar un agradable rato con todas las sorpresas que nos tiene el gobierno del estado, el DIF estatal, el DIF municipal y el gobierno municipal. Un show de talla internacional y de manera gratuita como nunca lo habíamos tenido en la ciudad de Delicias. Queremos que no sólo el 10 de mayo sea el día de las madres, que los 365 días sean para todas ustedes, porque sabemos que a cualquier hora del día, los 365 días del año, el papel de madre siempre está presente. Una vez que se pone la camiseta una mamá, no se la vuelve a quitar en toda su vida. Este gran festejo que se les ha preparado, queremos recompensarles lo mucho que hacen por sus hijos y lo que hacen cada día sin ningún salario, solamente por amor. Lo que las motiva a haber realizado a sus hijos a esa extensión de su ser. Creo que ustedes comparten conmigo la bendición más grande que nos puede dar Dios nuestro Señor es un hijo. Y para una mamá, lo mejor que le puede pasar en esta vida es ver a sus hijos felices. Es una satisfacción el verlos sonreír. Queremos consentir a todas ustedes, entre el señor gobernador, su señor esposa, la presidenta del DIF, los presidentes municipales y sus señoras esposas de esta región, centro sur del estado. Déjense consentir, déjense apapachar, disfruten de esta gran fiesta, de esta gran noche que se ha preparado solo para ustedes. Nuevamente y como siempre, muchas gracias al gobernador por su visita. Hace apenas unas semanas estuvo con nosotros festejando a los niños y hoy regresa con más regalos, con más sorpresas para los hogares y para la reina del hogar, las mamás de Delicias, de Rosales, de Julime, de Sausillo y de Mioqui. Muchas gracias señora Bertita Gómez de Duarte por estar con nosotros nuevamente acompañando a todas las mamás. Muchas felicidades y que disfruten de una gran noche y un gran espectáculo. Muchas gracias.